Ese muchacho, Dios planeó que se acabara el romano. Imagínate, se le fue bajando la pasión, la pasión, la pasión. Después de que se diera a conocer que supuestamente Belinda interpondría querellas legales en contra de cualquier medio de comunicación que se pase de la raya con sus comentarios, el conductor del programa Ventaneando Pedrito Sola públicamente le ofreció disculpas a Beli. Luego de opinar acerca de la situación sentimental de la cantante y su exrelación sentimental con Cristian Odal, él en lo que se fue por Belinda, se le fue bajando la pasión, la pasión, la pasión y de repente se le antojó la tapa al peña. Fue en plena transmisión en vivo del programa que el conductor no dudó en ofrecerle una disculpa a la cantante de Zapito por haberse referido a ella de una forma incorrecta. Pues entonces para ese muchacho Dios planeó que se acabara el romano. Y es que recordamos que hace tan solo unos días atrás Pedrito Sola, Patti Chapoy, así como los demás conductores de Ventaneando opinaron de la situación sentimental de Belinda y su ruptura con Cristian Odal. Vale la pena mencionar que a Belinda también la señalaron por no querer participar en los 2000 Pop Tour. En su cuenta de Instagram, después de que Cristian anunció el término de su relación, Belinda en su cuenta escribió lo siguiente. Cierro este ciclo aprendiendo, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida. Al momento en el que se dio a conocer este mensaje en el programa Ventaneando, Pedrito Sola no se quiso guardar sus comentarios. Y con una actitud bastante fuerte, Pedrito dijo lo siguiente. Belinda es un dorito de cabeza, déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa. Obviamente estos no fueron los únicos señalamientos de Pedrito Sola, sin embargo fueron suficientes para que a través de redes sociales se generara un enorme revuelo y Pedrito decidiera ofrecerle disculpas públicamente. El conductor de Ventaneando dio a conocer que se dio cuenta de su error y señaló que se ha sentido muy, muy triste por todos los señalamientos muy fuertes que ha recibido la cantante. Con sus propias palabras a través de redes sociales, Pedrito Sola escribió. Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden. Me arrepiento de haber dicho lo que dije. De igual manera, Pedrito se dijo sentir muy mal, ¿Por qué ha pensado en todo lo que los padres de Belinda deben de estar leyendo en redes sociales? Sabiendo cómo la gente se está expresando tan mal de su propia hija. En su cuenta oficial de Twitter, Pedrito Sola escribió. Me pongo en los zapatos de los papás de Belinda y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo, ¿cuánto hay más de los hijos? Hasta este momento la cantante Belinda no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Ella tampoco ha dicho en redes sociales que acepta las disculpas de Pedrito Sola. Sin embargo, él es el primer conductor que le ha ofrecido una disculpa a la cantante, al menos públicamente. Hace unos días se supo que Belinda quería interponer una querella legal en contra de Pedrito Sola y el conductor Gustavo Adolfo Infante. Pedrito ya se disculpó. ¿Será que Gustavo Adolfo ya también esté preparando una disculpa o será todo lo contrario? Como lo hemos visto en varias ocasiones, el periodista Gustavo Adolfo Infante se caracteriza por no tener muchos filtros al hablar que digamos. Y ahora que se dio a conocer toda la noticia de Belinda y Cristian Odal, su rompimiento y el término de su compromiso, vaya que los medios de comunicación le han dado vuelo a la hilacha. Incluso se dice que han estado inventando muchísimos rumores y noticias para sacarle más jugo a este escándalo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.